El mar Se enamoró de la luna La luna jamás le correspondió Porque la luna está enamorada La luna está enamorada Enamorada del sol Así quiero que tú te enamores De mí como la luna del sol Y yo voy a quererte por siempre Por siempre voy a adorarte Con todo mi corazón Quiere un poquito vida mía No me negues tu cariño Déjame brindarte mis caricias Y mirarme en tus ojitos Para imaginarme que tú eres Esa luna tan hermosa Y que somos dos amantes Y que somos dos amantes Como la luna y el sol Así quiero que tú te enamores De mí como la luna del sol Y yo voy a quererte por siempre Por siempre voy a adorarte Con todo mi corazón Quiere un poquito vida mía No me negues tu cariño Déjame brindarte mis caricias Y mirarme en tus ojitos Para imaginarme que tú eres Esa luna tan hermosa Y que somos dos amantes Y que somos dos amantes Como la luna y el sol Como la luna y el sol Quieres un poquito, vida mía, no me negues tu cariño Déjame brindarte mil caricias y mirarme en tus ojitos No hay que imaginarme que tú eres esa lema tan hermosa Y que somos dos amantes, y que somos dos amantes como la luna y el sol Y que somos dos amantes como la luna y el sol Y que somos dos amantes como la luna y el sol Y que somos dos amantes como la luna y el sol Y que somos dos amantes como la luna y el sol Y que somos dos amantes como la luna y el sol Y que somos dos amantes como la luna y el sol Y que somos dos amantes como la luna y el sol Y que somos dos amantes como la luna y el sol Y que somos dos amantes como la luna y el sol Y que somos dos amantes como la luna y el sol Y que somos dos amantes como la luna y el sol